Jajaja Yo no pretendo ser el number one Y queda canto Tus discursos son muy bajos Desbaratos no olvidas Y sé que tu vida está llena de fracasos Así que no compitan otra vez De dar coñazos Los certificones no llegan muy lejos Viejo y de rimas está lleno Mi cuaderno y mi aposentro Yo represento esta city Mi logo en tercera Un dibujo en graffiti Somos más que honestos para esto De verdad es lo compuesto No es necesario mencionarte todo aquello Ya sé que las traiciones han pasado Y lo pasado me ha quedado En la mente bien grabado No trate de dar conciencia Si no la has vivido En cambio mis hermanos y yo Hemos sufrido Por estar haciendo esto La verdad sale a flote No la niegues Estás peleado por el juego Yo sé que a ti te cuadra Así como me cuadra Yo sé que el mar es nada Así que de verdad Con el truco a la fama Reviento las patrañas Puño arriba, puño arriba Para aquel que esto ama Yo sé que a ti te cuadra Así como me cuadra Yo sé que no haces nada Así que me voy calla Con el cruma la fama Reviento las patrañas Puño arriba, puño arriba Para aquel que esto ama Esta vez no te pienso Ofender ni criticar Tú solo te acabaste Cuando grabaste tribal Te quedaste en tu rancho Porque no das para más Mientras mala fama Pisaba otra ciudad Mi tercero y el fugaz Forman parte de mi clan Con puro vino vino En la mesa discutimos Apoyo pa' los rappers Que netos son discutidos Con permiso primo Soy maniático y bandido Robo el mentes y la adicto De los rappers reprimidos Con lado caballero Déjame que te muestro Lo que es ponerle huevos Ahora somos diestros Por el puro entrenamiento Del concreto tan siniestro Izquierda, derecha Aunque cumple las peleas Esquivo como quiera Prendida está la mecha Muchos tiran mierda Porque quieren no pagar El legal honestidad Es el paquete de verdad Yo sé que a ti te cuadra Así como me cuadra Yo sé que no haces nada Así que me voy calla Con el clima en la fama Reviento las patrañas Pongo arriba, pongo arriba Para aquel que esto ama Yo sé que a ti te cuadra Así como me cuadra Yo sé que no haces nada Así que me voy calla Con el clima en la fama Reviento las patrañas Pongo arriba, pongo arriba Para aquel que esto ama Así que tú te metiste Contra mi flow Basuras como tú Las mando directo al panteón Oye, vos es que aclaman Tercera compilación Compilación no es una secta Es una gran unión Hablas de calle Y mientes de tu cuadra Hablas de ser el mejor rapero Y no progresas en nada Hablas de balas Y que matas con tus camaradas Cuando te vas cagado Cuando llego con el mala fama De cuando acá hablamos Nosotros de balas De cuando acá te hablamos Que nosotros queremos la fama Se habla de ser honestos No de ocupar primeros puestos Hacer verdad Soy mejor que tú en esto Respeto no pido Pido que el mundo sea comprensivo He vivido muchas cosas sin sentido Como gente que de mí se ha reído Y al final quedan sorprendidos Que el tercer flow los dejo abatidos Y a ti te cuadra Así como me cuadra Yo sé que no haces nada Así que mejor calla Con el clima en la fama Reviento las patrañas Pongo arriba, primo arriba Para aquel que esto ama Yo sé que a ti te cuadra Así como me cuadra Yo sé que no haces nada Así que mejor calla Con el cruma en la fama Reviento las patrañas Pongo arriba, primo arriba Para aquel que esto ama Pensaron y creyeron Que lo que se aprende en la calle Nunca es bueno Ya tengo trayecto Escribiendo lo que tengo Ya le llamo talento Mexicano de nacimiento Cientos de raperos Se fueron por la culpa De la fama y el dinero Prefiero ser reconocido A que digan que por la feria Fui vendido Es que no cargo cartucho Porque hablarte más Yo solo te digo Que mi vida no es igual A las demás En sus inicios eran raperos Pero míralos ahora Vestidos como chacas Siguiendo el sueño Por la plata Mientras a nosotros Nos persiguen los placas Estoy harto de esas cacas Inventando rimas En sus casas Que ni pasan Yo estoy aquí Gracias a la raza Este fue mi raza Tu basura la rebasa Mi rap se distribuye en masa A mi me persigue la mala fama Yo solo me sigo rindo Del orgullo que te cargas Yo no pretendo ser El number one No es un gas Formo parte de mi clase Y así no es una secta Es una gran unión Talento mexicano Mexicano Ahora somos diestros Por el puro entrenamiento Peleando por un puesto Si en los veraperos Se fueron por la culpa De la fama y el dinero